Hola que tal, como les va, una nueva edición del Sol TV y con las cámaras de motoviajeros.com en esta oportunidad nos vamos a dirigir hacia Córdoba, la localidad Las Piur, una pequeña localidad de la provincia de Córdoba que tiene su moto encuentro, que tiene su agrupación de moteros y que decidió este año hacer nada más ni nada menos que un evento con alma fuerte en vivo, un fin de semana espectacular con un montón de amigos con la lluvia como uno de los protagonistas del fin de semana pero que no pudo opacar la verdad en éxito de lo que fue este moto encuentro, empezamos a vivirlo con ustedes a partir de este momento aquí en su canal Hola, ¿cómo estás? ¿Estás fresquito? Sí, está fresquito. Lindo el guisito de oroche, ¿no? Sí, un poco quemadito para estar rico. ¿Cómo vamos la gente? Bien. ¿Cómo llegamos? Bien. Fueron un poco de lluvia pero... ¿A dónde te agarró? Allá en Suardi. Suardi y el mortero nos agarraron dos chaparrón. ¿Pero todo bien? Todo bien. ¿El perrito o dónde anda para el churro? No, se quedó con Nancy. No vino hoy. Ah, la mierda. ¿Veniste solo hoy? Sí. Buenas. ¿Cómo te va Bruno? ¿Eso es para la chocolatada muchachos? Para la chocolatada. ¿Chocolatada fresca? ¿Hay chocolatada temprano? ¿Eh? ¿Hay chocolatada temprano o no? Sí. ¿Una galletita? ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien. Al final nosotros le estamos sacando el viento a ustedes ¿eh? Eso por mal llevado le pasa. Todo bien. La suela es muy rica ¿eh? Esta noche no cocinaba vos por las dudas. ¿No querés que cocine esta noche? No. Un guisito de arroz pero... No. Al final ustedes no se aguantan una joda ¿eh? Escuchá esta voz. ¿Qué tal? Buen día. Es lo que quiera. ¿Cuándo te vas a gustar? ¿El lunes te vas a gustar dormir? Tengo muchos amigos que atender. ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? ¿10 puntos? 10 puntos, 10 puntos. Reinate culiao. La nueva figura de motor viajero en televisión ¿no lo vieron? No tiene a Iorio, entonces va a tratar de subir él a hacer... A ver decir al más fuerte, a ver decir al más fuerte. Al más fuerte. Está contratado hermano, está contratado. Decímelo a la cara, decímelo a la cara. Que te deje de romper las pelotas y que hagas tu trabajo porque tenemos cosas más importantes que atenderte. Te amo, ¿me entiendes? Hacelo cagar. Vite que obediente que sos. Yo asume que no me baño, ¿verdad? Vos te hacen problemas para no te bañar, te vas a asume que no me baño. ¿Cómo andas papá? Hola viejo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cuántos kilómetros? 80. Ah, cerquita. Cerquita, cerquita. ¿Hace frío? No, está lindo, está lindo. ¿Está lindo para la ruta? Lindo, muy lindo. ¿Estaba lloviendo Pepo? ¿Eh? ¿Estaba lloviendo en algún lado? Si, estaba lloviendo por acá, antes de salir de San Francisco estaba lloviendo. ¿Nos despertamos? A ver, para, para. Si, eso es de la noche, que estuvimos anoche juntos. ¿Estado bien? Todo bien che, reviviendo. Reviviendo, ¿cómo durmieron? Joya. Tranquilito? Sí, árbol, árbol. ¿Y ahora? A esperar a que empiece a caer gente. Y ahora, a empezar, a esperar a las 12 para empezar con la cerveza. ¿Hay que esperar hasta las 12? Ahí sí, no se puede en la mañana. ¿Se quemó el mate también, no? ¿Celular? Se estapó la bombilla. Verónico, en la Argentina. Se estapó la bombilla, tía. Vamos a ver a los chicos de Ceres que están cocinando. De una, de una. Ahí está, mirá. No se salva nada. No se salva nada, mirá. Mirá, mirá. Mirá como se castilla a los chicos de Ceres. Nada se salva, eh. Eh, qué bárbaro. Y ese sorpinado todavía no dice nada. Che, ¿lo tuvieron que correr mucho o no? Estaba cansado. Estaba cansado. Estaba haciendo dedos en la ruta. Vamos, vamos. ¿Qué pasa acá? Acá estamos laburándolo con Kemos. ¿Quién es el boludo que sople y hace que las nubes vuelvan? ¿Quién es el boludo? Hombre, es el boludo que tiene que el barba abate con los hombres. Deben que a los chicos la voy a subirla. ¡Eh, zapá! Dale, buen pibio. Toma Coca-Cola de mañana. Yo también, mirá. Está bien. No hables alcohol, chico. No, no. No, no. Diablo. Bien. Ando acá. La bomba gira. La bomba gira y... Es el diablito. Es el diablo, es tu papá. Los de Quilme son todos puntos porque no me invitan a votar. Todo bien. ¿Cómo andamos? Estamos de Quilme. ¿Sí? De Quilme, de Buenos Aires. Espera, espera, espera. ¿Quién es la mujer, la chica? Mira, eh. Entonces, permiso. Acomodá el paquete de vuelta como recién. ¡No! ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Uy, cómo viene esto, boludo. Mirá. Pobrecita, se le rompieron los pantalones. No hay alguien que tenga platita para los pantalones. No, es que no. No, ¿qué diga? Ya lo voy a conseguir. Amor, ¿qué haces vos? Arregló. Viste, viste, viste que lo estáis mintiendo. Ella arregla el cuero. Tira el cuero, vende el cuero. Tira el cuero para el empacho también. Te das cuenta. Vos vienes bien, vienes bien. ¿Cómo venimos? ¿Ya hicimos algo o no? Ahora vamos a empezar. No me dejo a dormir. ¿Cómo vamos, gente? Tomando coca. Tomando coca, mirá. Santisabés, Santa Fe. A ver, vamos a hacer el control de calidad. Aquel es loco, aquel es loco. ¿Esto tiene alcohol, querido? ¿Vos sos menor o mayor? Ayer cumplí los 18. Seguí tomando. Seguí tomando. Amiga. ¿Dónde vamos? ¿Cómo andas? ¿De dónde? A Francisco. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Será pecado sentirse argentino? No lo sé. Díganmelo ustedes. Y sigo en esta huella, recumbiendo mi destino. ¿Será pecado sentirse argentino? ¡Abrino! ¡Abrino! ¡58! ¡Abrino! ¡Abrino!